El Guantánamo Hay una intención deliberada de ocultar al verdadero Guantánamo, al Guantánamo que pertenece a la República de Cuba, que es una provincia de la República de Cuba, donde hay más de 500.000 habitantes que tienen todo un sistema de oportunidades, de posibilidades. Lisbán es periodista. Con frecuencia utiliza Internet para recabar información acerca de su provincia. La mayoría de las veces, la respuesta no es la esperada. Te puedo decir que de alrededor de 120 sitios que tiene el buscador Google Noticias, 110 sitios refieren a Guantánamo o asocian a Guantánamo con la presencia de los prisioneros de la guerra, de la supuesta guerra contra el terrorismo, emprendida por los Estados Unidos hace casi 10 años. Identificar como Guantánamo a la base naval norteamericana es la secuela más reciente de su presencia ilegal en suelo cubano. La engañosa y cotidiana relación confunde incluso a amigos de Cuba. Hace unos 3, 4 años, en una visita que hiciera el cantante puertorriqueño Dani Rivera aquí a Guantánamo, que todo el mundo, por lo menos los cubanos, conocemos que es un gran amigo de Cuba y una persona que lucha también a favor de nuestro país. Me comentaba la necesidad de ayudarnos a que ese conocimiento que se tiene internacionalmente de Guantánamo no estuviera solamente referido a la ilegal base norteamericana, sino también a dar a conocer el Guantánamo real. Y él me decía casi textualmente, yo tengo que ayudarlos a dar a conocer el otro Guantánamo. Yo le dije, no, perdón, el otro serán ellos, nosotros somos el originario. Y él me dijo, efectivamente, tienes toda la razón. Guantánamo es la provincia del extremo oriental de Cuba. Su relieve es el más abrupto del país. Atesora las mayores reservas de biodiversidad y de agua dulce de todo el Caribe insular. En uno de sus lugares emblemáticos, Baracoa, Cristóbal Colón hincó una cruz de madera en el viaje del llamado Descubrimiento. El gran almirante halló la bahía de Guantánamo en abril de 1494. Por sus dimensiones y profundidad la llamó Puerto Grande. Debido a los ríos que surcaban la comarca, otro era su nombre aborígico. Entonces, Guantánamo significa tierra entre ríos. Según historiadores, el toponímico Guantánamo es la deformación del vocablo usado por los aborígenes. Por Guantánamo comenzó la conquista y colonización. Al llegar a Cuba, Diego Velázquez y sus hombres batallaron contra los indígenas liderados por el cacique dominicano Atuey, quemado después en hoguera. La fundada por el adelantado como Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa en agosto de 1511, es la primera villa, capital y obispado de Cuba. Con cierto orgullo, el escudo local reza. Aunque soy la más pequeña, siempre seré la primera en el tiempo. Allí está la Cruz de la Parra, aquella que colocó Colón a la entrada de la bahía local y que encontraron los colonizadores. Es la única que se conserva de las que situó el gran navegante en su primer viaje. Posteriormente, vinieron años después preteridos, olvidados, por las autoridades españolas, pero la historia continuó. Baracoa se enfrentó a corsarios de piratas, se creó un sistema defensivo, tuvimos una presencia francesa por la Revolución de Haití, tuvimos la participación activa en las guerras por independencia, no podemos prescindir de Playa Duaba, Maceo, Martí Gómez en Playa de Cajó, que era de la antigua región de Baracoa. Después de las luchas de estos tiempos, la guerra de liberación y, lógicamente, el esplendor de nuestra sociedad socialista. Somos la capital del cacao, la capital del coco. En nuestra provincia somos el emporio del turismo, porque tenemos una gran riqueza, la riqueza que nos ha dado la naturaleza, esos ríos transparentes, cristalinos, esas montañas, esa vegetación verdosa que durante todo el año está ahí como si fuera una pintura imperecedera para todos. En un principio, los conquistadores no apreciaron las magníficas condiciones de la bahía de Guantánamo y su posición en la cuenca del Mar Caribe. San Anselmo de los Tihuavos fue la única comunidad de cierta importancia en la región. En julio de 1741, 6.000 ingleses y colonos de las posesiones británicas en Norteamérica al mando del almirante Edward Vernon desembarcan por la bahía de Guantánamo para tomar por tierra la amurallada Santiago de Cuba. Vernon llamó Cumberland a la colonia. Se le opusieron los blancos, indios, mestizos y negros de Tihuavos que, en un hecho insólito, quemaron el pueblo y se fueron al monte. Ataques sorpresivos, emboscadas, hostigamientos nocturnos son utilizados por estos hombres que ya tienen formado en ellos el amor a la tierra donde nacieron. Los ingleses se retiran en diciembre del propio año dejando unos 2.000 muertos. El calor, los mosquitos y la fiebre también cobran los humos. El desembarco británico le demostró a las autoridades españolas su falta de visión hacia Guantánamo. Entonces, la metrópoli promueve la emigración blanca hacia el valle. Coincide con la llegada de colonos franceses que huyen de la Revolución Haitiana. Los francófonos ocupan las serranías casi vírgenes de tibuabos arriba y yateras. Con nuevas técnicas para el cultivo y proceso del grano introducen la cultura del café que llega hasta nuestros días y distingue a Guantánamo. A Baracoa llevaron el cacao, la extracción de aceite de coco y la explotación del banano. Su cultura trajo refinamiento, costumbres y modas, así como el uso de las tejas francesas en los techos de la ciudad primada. A partir de la Revolución Haitiana y la llegada a las zonas del oriente de Cuba, de los colonos franceses y algunos de los miembros de su dotación de esclavos, se va conformando un proceso que después se convirtió en algo netamente cubano, que son las tumbas francesas. Pero también las tumbas francesas cuya cristalización se da en las lomas, en las serranías guantanameras, en los que hoy conocemos como los municipios de Yateras y El Salvador. En esas mismas zonas empieza a conformarse también otro elemento singular y característico de Guantánamo, que es el changüí. Va mucho más allá de la música. Es una fiesta guajira que también abarca las comidas y bebidas típicas, las relaciones sociales, inclusive hasta mercantiles en la propia comunidad. Los catalanes llegan a Guantánamo en el siglo XIX. Ellos se apropian del comercio en el poblado de Saltadero a las orillas del río Guaso. También fomentan la producción de azúcar de caña, de la que se adueñan hasta mediados del siglo. A partir de la llegada de los catalanes se va a ir produciendo una paulatina ocupación del valle y un desplazamiento de las funciones políticas, económicas, religiosas que existían en San Anselmo de los Tiguabos hacia el valle. La fundación del ferrocarril en 1856 fue básico para impulsar el desarrollo de Guantánamo, ya que facilitó la comunicación por tierra con Caimanera y su puerto, punto de entrada y salida de pasajeros y mercancías. A eso se suma el nacimiento de la explotación industrial de las salinas de Caimanera, hoy las mayores de Cuba. El apogeo socioeconómico en Guantánamo sucede cuando la primera guerra de independencia se ha apoderado del resto del departamento oriental El Camagüey y Las Villas. Máximo Gómez y Antonio Maceo la invaden. Los patriotas del Alto Oriente son de los últimos que deponen sus armas ante el Pacto del Sanjón y de los que se alzan en la Guerra Chiquita. Por primera vez del lado insurrecto en ella pelea Pedro Agustín Pérez Periquito el Adalit Mambí de la localidad. En 1895 Guantánamo se convierte en la retaguardia segura por donde desembarcan Antonio y José Maceo junto a Flor Crombet por Duaba así como José Martí y Máximo Gómez por la playita de Cajobabo para sumarse a la contienda iniciada el 24 de febrero. De la provincia cubana más oriental es el primer cosmonauta latinoamericano el héroe de la República de Cuba general de brigada Arnaldo Tamayo Méndez. También es Irania Martínez García elegida en 2007 como heroína de la CNN por una iniciativa ambientalista que hizo de un basural de la ciudad de Guantánamo un centro donde lo inimaginable se recicla. El gobierno norteamericano impidió a Irania recibir el premio en persona. Sin embargo no la abandonan su entusiasmo y determinación. Todo el que viene a Guantánamo se siente lleno de una satisfacción espiritual porque eso es lo que damos nosotros. Satisfacción espiritual a las personas que nos visitan. El guantanamero es así. Es capaz de sobrevivir con nada. Así somos nosotros. Es un error muy grande y muy doloroso también que nos identifiquen con la base naval. La base naval es un territorio de Cuba que sigue siendo usurpado y se niegan a entregarlo pero es que la base naval es el reflejo de la política norteamericana. No tiene que ver nada con Cuba. Sí, el territorio es de nosotros pero lo que se hace en la base naval es puro gobierno norteamericano. El interés norteamericano por Cuba se expresa con la tesis del secretario de Estado John Quincy Adams en la cual planteaba que la isla caería en manos yanquis y mientras ello no ocurriera debía ser colonia española. Solo cuando era inminente la derrota total de España en Cuba fue que el gobierno norteamericano intervino. Utilizó como pretexto la explosión del Maine. En junio de 1898 marines norteamericanos toman la bahía de Guantánamo con el apoyo decisivo de fuerzas cubanas subordinadas al mayor general Pedro Agustín Pérez. Se puede afirmar categóricamente que en ese momento nació la base naval que usurpa suelo patrio en contra de la voluntad del pueblo cubano. El dominio de la rada permitió el éxito del bloqueo naval a Santiago de Cuba y que desde allí partiera la invasión a Puerto Rico. Estados Unidos se apoderó de Puerto Rico, Filipinas y Guán en tanto Cuba se convirtió en territorio especial del que las tropas yanquis se retirarían una vez pacificado. La enmienda Platt ató a Cuba a los Estados Unidos. Su tercera cláusula según el periodista y político criollo Manuel Márquez Sterling rezaba el sistema coercitivo de la ordenanza impuesta como grillete de usurpación a los ideales tronchados de la república sin soberanía al permitirle a Washington intervenir en la isla cuando estimara necesario. La séptima cláusula obligó al gobierno cubano a vender o arrendar sitios donde ubicar bases navales y carboneras para la marina norteña. Desgraciadamente hay quien piensa que Caimanera surgió porque hubo una base naval. Cuando usurparon ese territorio ya Caimanera existía y ya era fuente económica importantísima para toda la comarca guantanamera. La base naval de Guantánamo desde sus mismos inicios agredió emocionalmente a esta comarca que ya estaba poblada. En primer lugar ocurrieron los primeros desalojos de campesinos y pescadores a la entrada de la bahía a principios del siglo XX. Hubo asesinatos de trabajadores en la década del 40 de personas que estaban tratando de buscar empleo. La instauración o la instalación de una zona de prostitución de una gran zona de prostitución en un pueblo tan pequeño ha sido una humillación que el pueblo no olvida. En Caimanera nunca se habló inglés y lo tenían muy cerca pero no se hablaba inglés allí se iba a buscar el sustento. El caimanerense desarrolló por naturaleza un sentimiento anti yanqui porque desde 1903 o antes desde el mismo 1898 cuando desembarcaron en ese territorio vieron su suelo ocupado y vieron su dignidad o vieron que estaban tratando de millar su dignidad. Yo pienso si me hacen la pregunta que Caimanera y Guantánamo también bien pudieran erigirse como monumentos a la conservación de nuestra cultura nacional y de nuestra cultura cubana. Por eso Pescao y sus amigos en una esquina de la capital Guantanamera aseguran que el pueblo de Guantánamo es leal. Este es un pueblo que quiere mucho la revolución porque la revolución le da todo lo que hace falta. Le da salud, le da escuela, le da de todo y tenemos bastante médicos en una pila de países en el mundo salvando vidas. En Cuba no se torturan ellos. Lo torturan ellos en el pedacito de tierra que es de Guantánamo. en la ilegal base naval en la bahía de Guantánamo se torturó y mató desde mucho antes de los sucesos de Nueva York y el posterior traslado al enclave de cientos de supuestos terroristas. Todo comenzó casi desde el mismo triunfo de la revolución cubana. Allí fue torturado el trabajador cubano Manuel Prieto y asesinado el pescador Rodolfo Rosel Salas. Por disparos efectuados desde la base murieron Ramón López Peña y Luis Ramírez López. Ambos eran combatientes de la Brigada de la Frontera Orden Antonio Maceo fundada en noviembre de 1961 para salvaguardar la soberanía y la independencia de Cuba unidad convertida en un símbolo de la valentía firmeza y ecuanimidad de Guantánamo cara a cara al enemigo. Pedro es camagüellano con el nacimiento de su primer hijo vino para Guantánamo en 1995 cuando estaba en su apogeo la crisis económica conocida en Cuba como el periodo especial. Me fui dejando atrapar por el espacio por el espacio de Guantánamo por la gente de Guantánamo pero esencialmente también por el espacio de Guantánamo o sea yendo a Maicí a Baracoa a otros espacios yo creo que hay mucho prejuicio con Guantánamo mucho 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 prejuicio no solo porque para los extranjeros es el espacio donde está la base en los titulares de las páginas web de los periódicos cuando se habla de Guantánamo Guantánamo es la base naval norteamericana. Para el laureado director de programas de televisión los Guantánameros no merecen ser desconocidos pues son la prueba de que vivir en un espacio específico no determina quién eres o a dónde se desea llegar. Byron Rowley es un tipo extraordinario ¿no? ¿y dónde está? o sea el primero en el mundo y es Guantánamo. Zoro al disparo arrancaron los corredores arrancó bien el cubano Dairon Robles se va adelantando por detrás va a Payne Oliver Dairon Robles que se va adelantando le quedan tres vallas vamos cubanos un par de vallas 10 metros vencer mira el oro el oro olímpico en Beijing y recordista mundial engrosa una lista de Guantánameros grandes campeones como Félix Sabón María Caridad Colón y Argelis Avigne por solo mencionar algunos. Yateras es conocido por el café y por ser tierra changuicera te invito a Guantánamo el alto oriente cubano donde el mandí se batió con el machete en la mano la tierra guantanamera es tierra de tradición de música changuicera de fidel revolución pero desde fines de la década de los 70 del pasado siglo la obra de un campesino se ha convertido en símbolo no solo de Yateras sino además de Guantánamo y de Cuba gracias a la revolución me han titulado de escultor aquí no hace mucho que vino Fran Fernández dice Fran Fernández que gracias a la revolución él es pianista porque cuando él empezó decían allá en Mayarí porque a veces es Mayarí que quien ha visto que un campesino iba a ser pianista ni iba a dar conciertos que eso no podía ser entonces en aquellos tiempos de la dictadura ningún campesino se preocupaba por intentar hacer nada de esto porque no no lo lograba jamás quién lo iba a apoyar entonces esto está hecho gracias a la revolución al apoyo de la revolución y al apoyo del pueblo también que le ha dado buena acogida al zoológico de piedra viene a todo el mundo de Guantánamo no viene más por el transporte que tú sabes como es pero a todo el mundo le interesa el zoológico los guantanameros hablan del zoológico con orgullo que es algo que me estimula es el estímulo más grande que yo recibo a pesar de eso Guantánamo se desarrolla y mantiene niveles de salud y escolarización similares a los de un país desarrollado las campanas vuelven a doblar y es el canto del parque que anuncia que se enciende si tu hierja se muerde la posmodernidad pero con su sosal que se defiende sin dudas muchas razones le asisten al hisbán para sentirse molesto por la forzada identificación de su terruño Guantánamo con la ilegal base naval norteamericana sería un acto de elemental justicia que el mundo empezara a mirar a Guantánamo desde su verdadera perspectiva un pueblo que edifica que construye que vive su socialismo que siente su revolución que la defiende abrazo partido y que no tiene nada que ver con esos 117 kilómetros que han sido sinónimos por muchos años de terror no solo contra nosotros sino contra el mundo entero Guantánamo definitivamente no es la base naval Guantánamo 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 yo soy Guantánamo yo voy Guantánamo Guantánamo de café y sombrero de llarey pero pa' dónde voy a ir si ya yo tengo mi ley y en cuatro metros cuadrados mi sueño va a día durmiendo en el fuego del indio guantánamo 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 guantánamo